Hoy es el día nacional de la defensa civil, está compuesta por hombres y mujeres que se han venido capacitando, se han venido profesionalizando, como así también esa defensa civil que tiene los equipos necesarios para poder trabajar y poder hacer frente cuando se producen diferentes tipos de siniestro. En ese sentido estamos incorporando casi 250 millones de pesos en equipamiento, que se lo ha logrado con un convenio con el gobierno nacional. Estamos trayendo equipos pesados, camiones, para poder hacer un ataque al fuego, para traslado, para transporte. Hemos traído otros elementos específicos que nos permiten hacer picadas para evitar que el fuego se propague. Hemos traído, y que es lo más importante, equipamiento y ropa para darle mayor seguridad y mayor garantía a los recatistas cuando desarrollan su trabajo. Es una institución necesaria y muy importante para todos los tucumanos. Defensa civil ayuda y trabaja y coordina con todos los que son los bomberos voluntarios y con los bomberos de la policía de Tucumán. La verdad que es un día para también festejar porque tenemos esta agrupación, la tenemos capacitada y que no tan solo se capacita acá en Tucumán, sino que se va y se capacita en otros lados y también colabora con el resto del país. Nosotros, como defensa civil de la provincia, somos uno de los pocas provincias o defensas civiles provinciales que asumió la responsabilidad de organizar, crear un sistema de combates de incendios forestales. Hoy la defensa civil de la provincia es el nodo referente del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Pero además defensa civil también nos permite manejar la información. Nos anticipa futuros, digamos, hechos climáticos, anuncia que hay tormenta, que hay granizo, que hay viento, bueno, hay que hacerle caso a defensa civil. Es decir, que no solo es el servicio cuando ocurre el siniestro, sino que defensa civil nos informa con el tiempo necesario para que todos podamos tomar las medidas que correspondan en cada caso y en los diferentes anuncios que hace defensa civil.